Bueno, el martes de esta semana cuando teníamos la reunión de junta directiva que lo habíamos programado para las 3 de la tarde teníamos unos invitados especiales de una compañía de seguros y de un evento que busca, digamos, relacionar a la sociedad con la directiva del Colegio Nacional de Periodistas de algunos de sus miembros para conversar acerca de qué es el colegio qué es la información, qué es el periodismo en Venezuela con invitados de la comunidad que hagan preguntas a los diferentes invitados bueno, una de esas, digamos, la que dirigía como la que fungía como líder de ese movimiento, de esa organización también lamentablemente fue atracada ese día martes en la tarde a las 3 y 10 aproximadamente irrumpieron en la sede del Colegio Nacional de Periodistas en la avenida Andrés Bello, en tercer piso dos sujetos armados con pistola y combinaron a todos los que estaban allí, los empleados y a estos invitados y parte de la junta directiva a entregar los celulares, el dinero en efectivo, las joyas, los relojes, etc. y decían una frase que llamó mucho la atención a los que estaban allí y era que nos mandaron a robarlos mucha suspicacia en el venezolano hoy en día con todo lo que ha pasado alrededor de la comunicación con la escasez de papel para los periódicos con el problema de las divisas de Cadivi con el asunto del CESPA la creación de este nuevo organismo inconstitucional, por cierto para controlar más la información pues genera mucha suspicacia agregándole a esto el hecho de que el lunes un día anterior a este atraco en la sede del CNP atracaron la sede del CNP seccional Aragua entonces aprovechamos para alertar a todas las seccionales a que tomaran medidas de previsión para evitar que hechos como este se volvieran a repetir afortunadamente actuó rápidamente la Policía Nacional Bolivariana y el Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas envió dos detectives para tomar declaraciones y descripción de los objetos que habían sido robados además la Fiscal 57 fue encomendada por la Fiscalía General para encargarse de la sustanciación de este caso esperamos que evacúen rápidamente resultados y tengamos información de quienes fueron los que atracaron y si esa frase de que nos mandaron a atracar tiene una connotación un poco más allá de un simple hecho amponil ¿Tienes alguna esperanza, Tinedo, de que esto llegue a algún lugar a esta investigación? Mira, las esperanzas siempre se tienen yo desearía que sí, que llegaran a algún lugar importante porque ya es hora de ponerle bastante freno o de ponerle freno definitivamente a la situación de inseguridad que viven los venezolanos ya ni siquiera en las propias casas la gente está segura en sus empresas no está seguro nadie en los taxis, en los automóviles en la vía de circulación de la ciudad de cualquier ciudad de Venezuela hay inseguridad y hay una gran impunidad donde no se castiga el delito y por supuesto ellos tienen una especie de estado paralelo en el que hacen lo que les da la gana y no corren riesgo de ser castigados o enjuiciados por esas actitudes no corren los militares no hicieron la cuenta de que esto llegue